Mírame por casa Mírame por casa Tan fuerte como el sol Tan débil al amor Yo tengo un corazón De hierro y de cartón Tan grande como el mar Pero cuando se ama Ah, 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 ah Sabe como acá Ah, 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 ah Sabe como acá Conservo en mí El día que Yo tengo tu toque de vida Estás en mí Muy dentro aquí La soledad Las ganas de tenerte Pero tomo fuerzas pa' seguir Y yo vivo solo para ti Yo tengo un corazón De hierro y de algodón Tan fuerte como el sol Tan débil al amor Yo tengo un corazón De hierro y de cartón Tan grande como el mar Pero cuando se ama Pero cuando se ama Ah, 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 ah Contato con mi corazón Y hago un dibujo en el viento Que llevará el recado De todo mi amor Cada día Pero tomo fuerzas pa' seguir Y yo vivo solo para ti Yo tengo un corazón De hierro y de algodón Tan fuerte como el sol Tan débil al amor Yo tengo un corazón De hierro y de cartón Tan grande como el mar Pero cuando se ama Ah, 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 ah No sabe cómo atar La música de Verónica Marisol En esta mañana es día viernes Y lógicamente Teníamos que tener Pues debíamos tener Música, alegría Para finalizar esta semana Y qué mejor Con la presencia De esta talentosa Cantante imbaureña Que hoy está aquí Para comentarnos Un sobresuelto El evento que se va a realizar Este fin de semana Precisamente donde nos va a comentar Y va a haber una situación En torno a lo que es Su trayectoria musical Gracias por acompañarnos Y bienvenida Excelente canción Pues la alegría Es parte de la música Que ha marcado La trayectoria de Verónica Marisol Y hoy se llega A este evento importante Pero hablemos De cosas también Muy agradables Del año anterior Fue un año Creo que importante para ti Estuviste en Estados Unidos Recibiste reconocimiento Y cómo eso Te ha permitido Proyectar tu trayectoria musical Hola Bueno Primeramente Muchísimas gracias Por la invitación Gracias a TV Norte Como siempre Ha sido para mí Un apoyo fundamental Un pilar muy grande Para mi carrera Y pues muy bien Contenta Feliz Como tú decías El año anterior Tuve la oportunidad De viajar a los Estados Unidos Representando a Imbabura En el evento Premios Unidad Ecuatorian Music Awards Que fue un evento Realizado por Ecuatorianos Residentes en Nueva York Pues con el fin De crear un puente De unidad Entre los artistas De todo el país Y también poder conocer Artistas residentes En los Estados Unidos Y en Europa Desde ahí Bueno Todos conocemos La trayectoria importante Que tiene Verónica Marisol Dentro de la música Pero ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo se encuentra? ¿En qué estado Artístico de evolución Se encuentra Verónica Marisol? Porque no hay un artista Que se encuentre de estático Siempre está cambiando Probando nuevas cosas Fusionando otras En este instante ¿En qué se encuentra Verónica Marisol? Bueno En este momento Terminando ya Mi álbum Mi tercer álbum Discográfico Que ya lo voy a presentar Ante ya todos Este El fin de semana Que es el día sábado Mañana sábado 20 Estamos ya Para que ustedes puedan ya Adquirirlo Y pues por supuesto Para mí esto es un pasito Muy importante Ya que Creo que para todo artista Es importante Que ya tus canciones inéditas Salgan Y en este caso El mío es así Ya que mis anteriores volúmenes Casi El primer volumen Fue casi más covers Mi segundo volumen Tuvo como dos inéditas Y este tiene ya La mayoría De canciones inéditas Y muy pocas covers ¿No? Esto quiere decir Que bueno Pues voy a lograr Que mis canciones Salgan ya a la luz Y pues también Como compositora Para mí también es un logro Porque también escribir canciones Y producirlas Me he demorado casi un año Haciendo este trabajo Muy minuciosamente Y aprovechando pues que ahora Los artistas tenemos La oportunidad del uno por uno Creo que nos vemos Más comprometidos En hacer mejor En tratar de superar Nuestros audios En tratar de superar Nuestro trabajo discográfico Para que los medios de comunicación No tengan dolor A pesar de poner tu música Entonces pues creo que también Es invitación a todos los artistas Para que traten de De mejorar la calidad De producción Cuando hablamos De esta nueva Condición de compositora Claro Siempre hay un artista Inato Esa situación De algún momento Posicionar lo propio Y ahora Con este disco Prácticamente Se lo está logrando ¿Cuáles son las líneas Temáticas que marcan Las canciones Que fueran parte De este disco? Bueno El ritmo totalmente El ritmo es totalmente tropical Las letras Mucho amor También desamor Bueno Como ustedes vieron Corazón de Hierro Pues es una canción Es parte del nuevo disco Sí, es parte del nuevo disco De hecho es el track número uno Porque esta canción Fue quien me abrió puertas Internacionales Y pues con esta canción También este año Obtuve otra vez El premio De premios Unidad Ecuadorian Music Awards Solo que este año No me pude ir Pero Pero obtuve El reconocimiento Sí, el reconocimiento Es muy importante Sobre todo Ya es una canción tuya Es tu propia Sí, ante todo por eso Porque fue una canción inédita Pues y Para mí también Fue algo muy bonito Muy emocionante Y bueno También hay letras Como para los traicioneros Hay letras para Este empezando Es para el amor Corazón de Hierro Es una canción Que va para las personas Las mujeres en especial Que somos muy fuertes Fuertes como un hierro Pero el amor nos debilita Definitivamente El amor nos debilita Así que algo de esto Dice la canción Y bueno Luego viene también Otro tema Como Solo en Sueños Que el Solo en Sueños Es una canción Con un toque urbano Que lo hice con C. Joe Que es un artista urbano Colombiano Que vino a apoyarme En este tema Solo en Sueños También tenemos Como Porque soy mujer Todo contigo Tienen variado Variación total Las letras Va para amor y desamor Le he hecho como que Un poco equitativo Este CD Estaba viendo un video ¿Este video de qué canción es? Este video es el de la canción Corazón de Hierro Que si ya tiene también Una producción audiovisual Claro que si Hemos logrado ya Algunos videoclips Quiero este año Quiero este año Definitivamente Lograr lo que más pueda También tratar de terminar De hacer mis videos Si es posible De mis canciones inéditas En especial Pues esperemos que Que se ve Esperemos que tengamos Esa bendición De poder contar ya Con los medios económicos Para poder terminar De hacer los videos clips De otras canciones Que ya la gente me ha pedido Como es el caso De Pobre Rata Que es una canción Para los traicioneros Que ha causado Mucho, mucho Mucha conmoción Diríamos así Porque bueno Así es la música Va para todos Y en este caso Pues Pobre Rata Es una canción Que va especialmente Para los traicioneros Es parte de la vida Es parte de la vida social Y el músico hace eso Cantar a la vida Finalmente Mañana ¿A qué hora Y dónde se va a realizar La presentación De este trabajo musical? Bueno Todos invitados El día de mañana Vamos a hacer El lanzamiento De mi tercer álbum El ritmo de tus sentidos Va a ser en el Sala de eventos Siglo 21 A las 7 y 30 De la noche Así que vayan Por favor Todos quienes Están invitados Espero contar Con su presencia Y para quienes Quieren disfrutar Lo hemos hecho abierto Públicamente También para que Para que vaya También la gente Que desee ir Muy bien Artística Maureña Con gran éxito Con gran proyección No solamente proyección Ya tiene una trayectoria Importante Tanto así que Reciba reconocimientos Internacionales Y que ahora Nos presenta Su más importante Proyecto discográfico Porque está Copilado toda su Condición No solamente de cantante Sino también de compositor Es decir Toda su condición De una artista Integral Así que mañana Estarán un pendiente Donde va a ser La presentación Del nuevo trabajo Disco de la Interesión La verónica Marisol Por su presencia Esta mañana Finalizamos esta entrevista Nos vamos a una corta pausa Pero tenemos más entrevistados Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video